Gracias al público, gracias a las televisoras, gracias a todos los medios. No se pasó parte médico porque está en las mismas condiciones del parte médico que ustedes tienen. Estamos esperando que haya un avance el día de hoy. Hasta ahorita no ha sido ninguna evolución contraria. Estamos en el mismo lugar y tenemos buenas expectativas. ¿Reaccionando bien el medicamento, señor Vicente? Hasta ahorita sí. ¿No ha empeorado ni nada? No, no, no. Es el mismo parte médico que ustedes tienen, sigue las mismas condiciones. Querido Vicente, usted es una familia que siempre ha estado muy cercano a los medios. Sin embargo, en esta ocasión pasa que parecería que no están diciéndonos todo. Estamos diciendo tal cual como son las indicaciones de los doctores, cuáles son los avances. Y qué condiciones fueron las que sucedieron. Señor, se comenta que usted es el que no quiere que trasladen a su papá a Estados Unidos. O sea, al contrario, esta idea. ¿Es real esta versión, señor? Somos una familia y no es de que se comente o se diga. Y la que dispone y la que puede cambiar las decisiones, la única es mi madre. Ok. Sí. Hasta ahorita todo está bien aquí. Estamos todos igual y esperando una reacción, esperando un avance. Por el momento las cosas están pintando que van... ¿Y qué le dirían todos los mismos del público? Espérame, espérame. Va respondiendo los tratamientos como deben de ser. ¿Cómo son las visitas de ustedes como familia con el señor Vicente? Como las indicó los doctores, si son pausadas, si son de tres minutos, solo mucho. ¿A través de un distancia? ¿Dice que no puede tener contacto primero? No, 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 no. ¿Y 7-10 qué le dice el tiempo? Si estaba consciente su papá, si estaba consciente... Espérame, espérame, espérame. ¿Qué le dice 7-10 qué le dice el tiempo? El tiempo no sabemos el tiempo. No hay especificación de tiempo todavía. ¿La indicación es esperanzadora? Sí. Hasta ahorita sí. ¿Ha estado consciente en momentos de la visión? No ha perdido la conciencia. ¿No está sedado? No, está semi-sedado. ¿Es importante saber si puede mover la seguridad? ¿La seguridad es suficiente? ¿Es el mismo parte médico que quiere? ¿Él puede mover alguna de mis partes? ¿Es el mismo parte médico? Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.